hola amigos bienvenidos vamos a agregar primeramente dos cucharadas de aceite del que ustedes tengan a la mano el de su preferencia ya cuando el aceite se encuentre bien caliente vamos agregar nuestra cebolla que ya tenemos previamente cortada en medias lunas yo les recomiendo usar cebolla blanca para que tengan un mejor resultado cuando nuestra cebolla se encuentre bien acitronada vamos a agregar nuestros pejotes que ya tenemos previamente lavados y desinfectados aquí tenemos una libre media de ejotes que los corte en pequeños trocitos de alrededor de 1 a 2 centímetros vamos a agregarlos aquí a nuestra cacerola y los vamos a dejar acitronar por alrededor de unos 5 minutos para poder agregar el resto de los ingredientes mientras vamos a licuar 5 chiles guajillos que cocí previamente con una taza de agua lo vamos a licuar perfectamente bien ya cuando nuestros cejotes se hayan acitronado vamos a agregar 2 dientes de ajo fileteado vamos a agregar 3 cucharadas de cilantro picadito también vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo en polvo y después una cucharadita de comino en polvo si ustedes no tienen comino en polvo pueden licuar el comino cuando licúen el chile guajillo después vamos a agregar nuestra mezcla que acabamos de licuar y los vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 20 minutos a fuego medio para que todos esos sabores se incorporen amigos y esto quede riquísimo amigos este platillo les va a fascinar es súper económico muy fácil de hacer y el resultado amigos es fenomenal les va a fascinar lo pueden acompañar con queso cotija crema o salsa y aguacate y queda de maravilla miren nada más qué belleza amigos esto es todo un manjar bueno amigos pues yo en este caso lo voy a acompañar con salsa de tomatillo asada y un poquito de aguacate pues yo en este caso lo voy a acompañar con salsa de tomatillo asada